La gente empezó a llamar Black Rose así, en la calle, se sacaba... Hicimos como un pequeño grupito, y había una chihuahua que cantaba, otro pata mío que también que le metía, Laraco, más rapeaba eso, pero tenía letras piolas, y así salió, mano, Black Rose, se quedó, y ya, pues, mano, y la gente me comenzó a conocer, Black Rose, Black Rose, pa' acá, Black Rose, pa' allá, ya no me llamaban por mi nombre, Black Rose, Black Rose, Black Rose... ¿Y cómo es que tú te conoces con Khalil, mano? Que pienso que es bastante importante en tu carrera. Mira, yo agarré, y mi primer tema, yo me fui hasta Jesús María, creo, mano, más o menos, con mi causa, mi primer tema, mi causa me había escuchado, yo tengo un pata que se llama Eduardo, pero la gente le dice Big C, ese don es mi causa, mi causa, mi causa, entonces ese don había escuchado, ese don yo lo conocí en un quino, y luego de ese quino, ese don, nos fuimos así, entre tal, tal, y yo cantaba así, y la gente, la gente, este, en un tono, como me sacaba, me decía, oh, cántate esta, tal, y puta, la cantaba, y la gente se pegaba, pedísele a Laraco, y mi causa dijo, mano, y yo... Black Rose cantaba en los finos. Tú sabes que siempre hay un causa que es el de las fichas, donde sea, mano. Claro, claro, claro. Y mi causa dijo, mira, escúchame, yo te voy a pagar tu primer tema, me dijo. Ni cagando. Sí, así me dijo, yo te voy a pagar tu primer tema. Y dije, ¿firme? Sí, parece, como costó como 70 lucas, más o menos. Yo te voy a pagar tu primer tema, mano. Nos fuimos, mano, parece que me pagó el taxi, pagó el tema, y nos regresamos en bus, porque ya no había planta. Y así grabé el primer tema, que tuvo como 4.000, 5.000 vistas, más o menos. Entonces, con ese tema me hice conocido ahí con la gente más o menos de ahí. Y luego agarré y dije, puta, mano, latón, irme hasta Jesús María. Latón, ya no soy, mano. Por más que quiera grabar, ni uno soy, largarme hasta allá. No, no soy, tripsote. ¿Y pensaste en dejar la música? Y agarré, no, 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 y agarré y dije, alguien debe ver por acá. Dije, yo voy a encontrar, alguien debe ver más cerca, mano. Y me metí, pues me metí a YouTube. Y para ese entonces, mis causas del colegio, tengo un pata que se llama Aldair y otro pata que se llama Cueva. Y esas zonas son arriba, pe, de La Roja, de Pamplona. Y esas zonas sacaban al gordo Freeman, mi causa. En ese entonces todavía no lo conocía yo. O sea, él lo sacaba porque la gente lo sacaba por cosas que pasaban en el bar y toda la huevada. Entonces, yo agarré y dije, puta, Freeman, pe, ¿quién le hace los temas a Freeman? Si eso es una idea de Pamplona. Me metí y busqué los temas de Freeman, salía ese huevón. Pero ese hombre antes no se llamaba Jalil Alexander, ese hombre se llamaba Whitkin Boys. Whitkin Boys, pa. Lo loquean así a Jalil. Y así se llamaba, pe, así se llamaba. Y entonces yo agarré y dije, ya, acá soy, le rompe. ¿Dónde vive este huevón? No sabía dónde vive este huevón. Porque me ponía la dirección. No, no, yo no le escribí. Y por cosas de la vida, mano, yo tengo otro elma mío que, puta, yo soy fan de ese huevón. Se llama City. Ese huevón es un alaraco, le mete muy duro. Agarré y ese huevón me habló. En ese entonces, ese huevón, mano, ¿cómo es la vida? Causa. Porque ese huevón de City, este, me habló ahí, pero ese huevón yo lo saco desde Chibolito. Porque ese huevón estudió en mi mismo colegio. Ah, lo conocías de antes. Claro, entonces yo lo cruzaba de mirada, pe, yo lo cruzaba de mirada. Cuando yo estaba en secundaria, yo no estaba en primar, claro. Yo lo sacaba así de vista. Entonces yo agarro y veo, y era él, pe. Dije, ¿cómo es la vida, mi mano? Un día estás así, tal, tal, y al final te cruzas con personas que, puta, tú dijiste nunca o no sé. Y ya, mano. Y eso me escribe, me dice, vamos a sacar un tema. Y yo le digo, vamos, pues, mano, normal. Yo, yo, a mí siempre me gustaba, mano, cuando la gente está puesta para hacer cosas. Entonces agarré y vi sus temas y al araco, dije, puta, le mete piola, ¿pa qué? Escuché sus temas, la calidad, dije, po. Y, y por cosas de la vida, lo grababa de ese huevón, fe. Entonces agarré y, este, y fuimos, subimos. Y la primera vez que fue a su casa, todo el mundo, mano, le pasa esto. Toda la gente que vaya a CLG hasta que se mude, va a ser un tripsote, mano. Ese es el Olimpo. Chapamos motos en cooperativa. La gente que llega de San Juan sabe de cooperativa a la vuelta. Motos para Japón. Te bajas en la curva. Ahí, una casa más abajo, después de haber pasado 3.000 vueltas, entre calle y calle, llegas a su jato. Eso si es que vas con la moto de la cooperativa. Porque si chapas a otro lado, te bajas en el Mercado Sarita y tienes que subir la, vas a agarrar y vas a tener que subir las escaleras del dragón. Ese es el camino desgraciado. Esas escaleras amarillas. Las amarillas. Las famosas escaleras amarillas. Las amarillas. Esas que a la mitad de escalera estás con el pulmón en la mano, tal que lo escupes. Sí, sí. Hay lugares para descansar en la escalera. Sí, sí, sí. Y ahí la gente vive, pe. Vive así. Uno, un causa vive más abajo, el otro vive al medio y eso vive al final todavía, pe. Pero si caes a grabar con Khalil, vas a romper, pe, si o no. Sí, cuando yo subí por primera vez a grabar donde Khalil, tuve que descansar un ratito. Para poder tener respiración para grabar. Chapó aire, dice. Llevó su comida también, se metió a la bajada. Ya, sí, mano. Recargó y subió. Y para ese entonces grabamos en su cuarto, pe arriba. Ahorita está abajo. La gente que ya vaya, puta, ahora está abajo, Laraco. Pero antes grabamos en el tercer piso. ¿Tercer piso era, no? Sí, tercer piso, Laraco. Tercer piso, subíamos. Y ahí grabábamos con una silla. ¡Ah, su mano! ¡Ah, eso es lo Laraco, mano! Eso es lo Laraco porque uno ve cómo va creciendo conforme pasa el tiempo. Claro, ves. Y la gente también se ve. Claro, mano. Ese, yo cuando fui, era su cuarto, su camarote. Ese aún siempre ha sido desordenado. Su camarote, así a Laraco. Sus monitores, su tal, su tal. Su silla, su escritorio. Y una silla, una silla bagre que nos daba pe, que está cayendo a pedazos, que no tenía una pata. Allá, con la puta. Y la gente se chorrea, la gente se chorrea en su cama, a dormir. Los que grababan se pegan, tal, tal. Y ahora, pero ahora anda, mano, ahora anda a Laraco. ¿Entiendes? Y eso la sube. Eso la sube. Entonces yo grabé el primer tema ahí. Yo llegué a Jalil gracias a mi hermano City. O sea, prácticamente me hizo el atajo. Yo iba a llegar, pero eso me hizo el atajo. Eso me dijo, pum. Porque eso le había caído ahí. Grabamos Timmy, que es un tema que le gustó a un montón de gente. Ese tema ahora, este, tuvo como seis mil, siete mil, más o menos así. Se la sube como mierda. Y la sube, pero mano, un huevón que su segundo tema tenga como seis mil. Y puta, a ver, claro, huevón. Y luego que la gente te... Mano, lo más loco cuando uno empieza a hacer música, mano. Y que, puta, tú no te imaginas que si lo metes bien y tienes tu gente que poco a poco se va sumando, sea uno o dos. Y que la gente te hable, mano. Tú no conoces a nadie. No lo conoces de nada. Y te dice, oh, mano, piola, oh, sí, mano, ¿dónde eres? Yo soy de acá, yo escucho tu música, mano, popo. Mano, me ha escrito gente de la nada que yo no saco de nada. Y esos huevos me conocen de tiempo, desde un tema antiguo. Y yo, ah, su que a la haraco. La gente está ahí, pegada. Yo no me creo esa nota. Yo todavía, mano, no me ha dado la idea. Yo siempre le hablo a la gente así cuando me hablan. Y la gente va a seguir llegando, mano. Sí, yo cuando le hablo a la gente, mano, siempre trato de hablarle de patas. Así, hablarle como que sí, mano, a la haraco, popo, tal. Como, ¿quién hablo con mi casa, mano? Porque yo quiero que la gente agarre y sienta eso. Y sienta como soy yo. Porque así como me muestro yo, sí, tal cual como soy, mano. Sí, identifica bastante gente también porque todo lo que pasa también lo puede pasar a otra persona. Así que, bravazo, todo eso. Uno como artista y persona que, sobre todo, que hace música. No, como artista en general, mano, siempre tiene que buscar transmitir. Lo que quieras transmitir. Cualquier cosa que sea tu mood, que tienes que transmitir. Exacto. Lo que sea, mano. Comparto eso contigo como mierda, mano, en serio. Y, ¿cómo es que te hicieron causas, mano? Porque ya todos sus temas, Kalil, Alexander, Alexander. Ah, verdad, me acuerdo del tema Flow Habana, weón. Estaban todos ahí, cortando los gritos. Sí, sí. Ya, mira. Esto es, este, cuando yo grababa en ese weón. Este, agarró y pasó un time. Y creo que sacaste el de esto de CLG, ¿no? Cuando estamos arriba todavía, ¿no? Este, ya, pues, mano. Yo grababa donde ese weón, y a mí me gustaba su calidad, ese weón. Y yo me juntaba con la gente de ahí, pues. O sea, yo agarré y comencé así, mano, a grabar temas, a subir, a estar así, tal, tal. Pero todavía no comencé a todo el mundo. La cosa es que yo agarraba y lo jodía. Cada que iba a grabar un tema, lo jodía. Oye, pues, Jalil, ¿cómo es? Fírmame, pues, mano. Fírmame, mano. Si le meto al araco. Ahí, pulseando. Así fue, le decía. Le agarraba, le daba un ojito, chapaba un lapisado, le decía. Fírmame, pego de bobo. Si le meto al araco. Hasta que un día, mano, todo se dio con Exclusive. Ah, su madre. Exclusive es un temón. Un día yo llegué. Van a escuchar Exclusive, en serio. Si no han escuchado Exclusive, se van a reventar todos con Exclusive, mano. Yo me acuerdo, yo pienso, mano, que tú, ese tema es lo que piensas de que ya, este va a reventar. Tú sabes ya. Antes de que salga tú ya estás seguro, ya. Va a reventar este tema. En ese tema, yo agarré, estaba sentado. Puse, este, a veces me da por poner, este, bases en la tele. Y, puta, comienzo a freestylear. Y así, de la nada agarré, busqué melodía. Y, puta, me salió así la intro y el coro. El coro, el coro lo cambié como tres veces antes de grabarlo. O sea, en mi jato. Y ahí, luego cuando llegué, puta, po. Andando con la mole, con la tu, plau. Hice un salaraqueo con el, con la producción y todo. Y ahí le metí al araco. Fue en ese tiempo donde Nutro lo metieron preso, pe. Por eso es mi, por eso es mi letra, digo. Este, que. Lo que había pasado en el concierto, ¿no? Ajá, para saludos, para Neutro. Saludos, Neutro. Entonces, este, agarré y ya, pues, mano. Aparte es un artista que yo escucho como mierda. Por dos, por dos. Entonces, este, agarré. Y con ese fue que ese, me agarré y me dijo. ¡Ya, manito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya, manito! Dijo, ya, señor. Agarré y me dijo. Mano, po. Bienvenida a la familia, prácticamente. Entonces, este, pasa que Exclusive luego agarró y comenzaba a sonar arriba en Pamplona. La gente lo comenzó a escuchar arriba en Pamplona. O sea, por Exclusive me habló Freeman. Me habló bastante gente. Me dice causas de, de los causas que son ahora míos. O sea, son mis causas. Y yo paraba con ellos. O sea, me llamaban. Yo estaba ahí, iba al estudio. Luego agarramos y hacíamos hora, tal, tal. Ese huevón me llamaba. Mano, doce de la noche subía a grabar. Hasta el cerro subía a grabar. Bajaba a dos de la madrugada. Ya sabía. Me subía con sandalias, mano. ¡Ni cagando! Sí, con sandalias. Full tierra, mano. Y me subía con sandalias a dos de la madrugada haciendo música. Si era tempranito, tempranito. Si era de noche, de noche. A la hora que chucha sea, puesto para grabar. Y así fue como nos hicimos causas. Con ese don de Jun, con Jun Daniel, que también hace bulla. Con mi causa Elmer, que es barbero, es un alaraco. Con mi causa Colita, con mi causa también lo llevo. Toda la gente que caía a cuarto de la barita. Claro, claro. Toda la gente de CLG. Porque CLG es una familia, mano. Arriba CLG, CLG es Pamplona. O sea, CLG es familia. Tú vas a Pamplona, CLG y ya. Ya estás, ya. Claro, mano. Y la gente son familia. Yo puedo decir que ese don de Freeman es mi neto. Que ese don de Elmer es mi neto. Que ese don de la gente ahí necesita algo. Yo sé que no le va a pesar la boca pedirlo, ¿me entiendes? Porque sabe que es recíproco. Tú cuando tienes eso, cuando encuentras eso en un lugar. La confianza, ¿no? Te desrompe. Cuando encuentras eso en un lugar. Cuando a ti no te pesa la boca para pedir. Porque tú sabes que a ti te pueden pedir y tú vas a dar. Eso es lo mejor, mano. Se la sube como mierda. Sabes que puedes contar con esas personas también. Y siempre van a estar ahí para ti. Mano, qué locura todo el cuarto de los gritos. Tenemos que caer también a grabar ahí unas cositas. Unos vlogs ahí con Khalil. Mano, la gente se mete su tripsote. ¿Ha venido gente desde dónde? ¿Ha venido gente desde, mano? Desde San Pinga a grabar, mano. Desde Los Olivos, mano. Desde San Juan del Urigancho. Tienen que caer. Se han subido hasta el cerro, mano. Para grabar. Está bien, mano. La gente que quiere grabar para donde sea. ¿Pero y eso es por qué, mano? Porque uno se la busca y uno se hace un nombre. Y aparte se vio su trabajo. Claro, pero, mano. Eso es, mano. O sea, sin hablar tanto. Siempre sumando. Uno se la busca. Si tú te la buscas. Te pasa un año, dos, tres. Los años que pasan, mano. Te va a llegar. Pero si te la buscas bien. Si no le tiras la mala a nadie. Si te hacen lo tuyo. Poderón. Claro, también pienso que el tiempo que puedes emplear haciendo algo positivo no lo debes que gastar tirándole a nadie. Exacto, exacto. Perdiendo el tiempo. A ir renegando, mano. Pero no hay mejor forma de callar bocas, mano, que avanzando. Exacto. Eso es lo mejor, mano. Tu trabajo vale por ti, yo no. Exacto.